Buenos días, tempranos días, amigas y amigos de las redes sociales. Bueno, yo sé que hay mucho malestar y hay malas caras hoy, después del partido de ayer, del resultado de ayer, frente al Benfica 0-0. El equipo está, bueno, pues, con una complicación en el camino tremenda, porque tiene que ganar al Bayern de Múnich. Y, por supuesto, que el Benfica no gane al Dínamo de Kiev, pero si gana el Barcelona al Bayern de Múnich, ya está, no pasa nada. Pero, claro, viendo cómo está el Bayern de Múnich, aunque ya no se juegue nada y sea el campeón del grupo y toda esta serie de cosas, los profesionales van a salir en el campo del Bayern, los alemanes van a salir a por todas. Estoy convencido. Y, además, le han tomado la matrícula al Barça en los últimos años y van a salir a intentar ganar el partido. No tengo la menor duda. Por lo tanto, cuando escucho a Xavi decir en la rueda de prensa que, bueno, que las circunstancias, bueno, pues, parece que no lo ponen fácil y tal. Bueno, a mí me gusta más este discurso de Xavi, también les digo la verdad. Prefiero que se lo crea que puede ganar, que puede ir a conseguir la victoria, que escuchar algunos tiempos pasados, no hace falta decir nombres, decir qué es lo que hay. Porque ya sabemos qué es lo que hay. Ya sabemos que este verano no vamos a poder fichar como se tiene que fichar y que en invierno, pues, a lo mejor vendrá un jugador. Son noticias que no nos tienen por qué sorprender. A mí el resultado de ayer no me sorprende porque en Europa estamos todavía muy lejos de poder hacer pupa a cualquiera. Y el Benfica, sin ser uno de los mejores equipos europeos, pues es un equipo muy veterano, muy bien posicionado, aguantando, sabía cuál era su papel, no querían encajar ningún gol. Y claro, cuando te pones una escuadra que te dificulta, pues el Barcelona sufre, sufre como ha sufrido en otros muchos partidos. El Día del Español también se sufrió, porque en los últimos minutos se pudo empatar, se pudo perder el partido. Y ayer pasó tres cuartas partes de lo mismo. Es verdad que tuvimos más ocasiones. Algunas, no entiendo cómo no pueden subir al marcador. También es verdad que tenemos mala suerte en alguna de esas acciones. El gol de Araujo, que es un portento, pues estaba en Forajo por poco, pero estaba. Mala suerte. Y evidentemente el Barcelona sale con intensidad, sale con otro ritmo, sale con fuerza, abre el campo. Eso lo está consiguiendo Xavi en pocas horas, pocos días que lleva como entrenador. Eso es una realidad y nadie lo puede negar. Hay otro aire, hay otra forma de encarar los partidos. Le ves al Barcelona con posibilidades de marcar en un momento determinado. Pero claro, la falta de gol es trepitosa que tenemos. Y los errores que todavía se siguen cometiendo a lo largo y ancho del partido. Porque es verdad que cuando estamos con las líneas muy juntas y presionamos al rival, pues damos más sensación de equipo. Cuando ya perdemos fuelle físico, el equipo se va abriendo y ya es una auténtica feria. Porque te puede llegar el equipo contrario, como pasó ayer también, como pasó el Día del Español, y te la pueden liar. Bueno, el gol que falló Seferovic en los últimos instantes, jugador del Benfica, yo de verdad me quedé. Yo pensaba que era gol. Pero bueno, los milagros, como les he dicho muchas veces, existen. La tiró fuera. En vez de pasar al compañero o atinar mejor en el tiro, la mandó fuera. Menos mal. Aún hay posibilidades gracias a ese fallo del jugador del Benfica. Pero por lo demás, no nos tiene que extrañar. Hay una cierta mejoría, sobre todo en las primeras partes, en el partido del Español y ayer contra el Benfica. Un equipo que ya parece que juegue a otra cosa. Pero no es así. Todavía no jugamos a algo nítido que pueda darnos una claridad de ideas con respecto a lo que puede hacer el Barcelona. Y por supuesto ayer, claro, cuando vemos el esquema, el sistema, perdón, del 3-4-3, pues nos acordamos lo primero de todo de Cruyff, porque le encantaba ese sistema. Pero aparte de eso, dices, pero ¿dónde va a poner al Englet? Pero si te entran en contragolpe habrá que meter un defensa más. Estás arriesgando un poco. Y yo, sinceramente, respeto mucho a Xavi y creo que Xavi con tiempo va a hacer grandes cosas. O puede hacer buenas cosas en el Barcelona. Pero ayer lo de la alineación no la entendí mucho al principio. Y soy de los que me gusta ser atrevidos. El 3-4-3, el 4-3-3, por supuesto. Antes que los experimentos que hacía antes Ronald Koeman. Por supuesto que sí. Pero ayer contra el Benfica, con lo que nos jugábamos, demasiado atrevido, demasiado atrevido, no teniendo todos los elementos ni todos los jugadores que el Barcelona necesita para hacer ese tipo de sistemas en el terreno de juego. Yo no soy tan optimista. He visto programas de televisión ayer por la noche, leído prensa. No soy tan optimista como algunos, que el Barcelona está ahora jugando de maravilla. Hombre, yo no lo veo así. Porque si nos dejamos llevar y empezamos a hablar diciendo cosas que no son, es fácil. Pero, sinceramente, hay que tener los pies en el suelo. Hay una mejoría. Se ve otra intensidad, otra forma de llevar las acciones o el peligro al marco contrario. Pero todavía queda muchísimo por recorrer. Y en Europa seguimos estando a una diferencia muy grande.